La revolución cubana es, a la luz de los hechos y las cifras, una experiencia trágica no solo para la isla, sino para toda América Latina, subrayó el escritor peruano español Mario Vargas Llosa en una rueda de prensa en la que habló sobre la presentación de su nueva novela titulada Cinco Esquinas, editada por Alfaguara. Vargas Llosa sostiene que el Producto Nacional Bruto de Cuba es hoy peor que el que tenía esa nación caribeña en el fin de la era de Fulgencio Batista. Para toda América Latina